Música Mi nombre es César Rafael Quezada en Mar, soy originario de Veguita, vivo en Bayamo, en la comunidad Antonio Quitera. Yo estoy especializado en epidemiología y diplomado en desastre. Encontramos trabajando en diferentes puntos, la brigada, nuestra brigada está compuesta por 32 personas. Estamos trabajando en diferentes puntos de la geografía de este territorio. Unos se encuentran en zonas montañosas, en las comunidades que están viviendo en casas de campaña, porque la población tiene terror de volver a las viviendas, a los edificios. Aquí en la ciudad, bueno, hay dos hospitales importantes. El NECIC Hospital, se le llama el Hospital Viejo de esta ciudad. Esta es la ciudad de Carranmara y el Hospital Nuevo. En este hospital nuevo, hay laborando un grupo de médicos en emergencia, entre ellos la pediatra y un clínico. Otro grupo, estamos trabajando en el Hospital Viejo, en emergencia, y atendiendo todos los casos que hay, tanto de crónica como de transmisión. Menos 15 a los menos 5 grados. Ahora llevamos dos días que está a 5 grados. Es decir, no hay los insectos típicos de las zonas tropicales. Mosca, cucaracha, mosquito, guasasa, etc. Pero sí se han reportado en la ciudad algunos casos aislados de cólera y de enfermedades digestivas que nos están llevando a hacer un arduo trabajo en lo que es la prevención, tanto con el personal de la brigada como el personal del país. Estamos viendo los reportes que se hacen. Estamos haciendo visitas integrales a sus casas. El psicólogo y el psiquiatra que nos acompañan están apoyando en ello. Debemos continuar las actividades porque esto es sin límite en la semana. Es decir, trabajamos todos los días, un promedio de 8 a 14 horas. Y venimos, descansamos, estamos comiendo, alimentándonos en las mismas unidades donde estamos haciendo nuestra labor, de conjunto con los turcos. Y además, generalmente en las tardes, nuestra misión nos refuerza la alimentación con el trabajo que está haciendo nuestro cocinero, un habanero nombrado Felino. Y además de eso, también tenemos el trabajo, un gran trabajo hecho por los enfermeros. El pueblo turco nos ha recibido con mucho respeto, con mucho cariño, con un trato delicado y muy cuidadoso y muy detallado. Gracias. 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 Gracias.